Mujer Mujer Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mí y al corazón Tú le has robado la paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud y el alma Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo Y te adoro sin cesar Ya no me hagas suspirar, mira que te adoro sin cesar Y esto es Carnales del Revolio Tú me has robado la inquietud y el alma Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo Y te adoro sin cesar Amigos Se le vio a vos Rescatando nuestra cultura mexicana Mujer, mujer Clásico para usted Y aquí le enviamos este gran tema clásico De Clásico para todos ustedes Se llama Como un hielo al sol Para usted Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Hoy no más Y aquí continuamos amigos nuestros Vámonos con otro clásico para usted Se llama, se lo enviamos, se llama Maldito licor Y ahí le va Música 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 ¿Quién podrá comprender la desgracia de ese hombre? Que una vez tomó vino por sentirse grande Y ese fue su error Nadie viene a este mundo trayendo en la cuna Con él la botella Fueron otros que en ella pusieron veneno El maldito licor Maldito licor Maldito veneno Se encuentra en la cárcel que abaste su tumba Maldito licor Maldito licor Maldito licor Si yo tu consejo El rey del volante fue rey de la nada Maldito licor ¿Quién podrá comprender la desgracia de ese hombre? Que una vez tomó vino por sentirse grande Y ese fue su error Y ese fue su error Nadie viene a este mundo trayendo en la cuna Con él la botella Fueron otros que en ella pusieron veneno El maldito licor Maldito licor Maldito veneno Se encuentra en la cárcel que abaste su tumba Maldito licor Maldito licor Si yo tu consejo El rey del volante fue rey de la nada Maldito licor Maldito licor Maldito veneno Se encuentra en la cárcel que abaste su tumba Maldito licor Maldito licor Si yo tu consejo El rey del volante fue rey de la nada Maldito licor Y ahí se le ve a vos Ahí se le ve a vos Gracias, gracias Con placidos Y aquí continuamos Señoras y señores Vámonos Lo hiciste grande Y suena para todos ustedes Se llama Playa Sola Y ahí le va A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa Sola Y reunirme Con mi amor Y esto es Arnaldes De Nuevo León Hoy no más A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa Sola Y reunirme Con mi amor Y así amigos Gracias amigos Gracias Rescatando nuestra cultura mexicana Complacidos Y continuamos Cumbia romántica Para todos ustedes Carnales De Nuevo León Te lo ponemos Se llama Y a mí A mí Que me quedó Y ahí le va Cuando hago algo para ti No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las venas No llores No hagas escenas Vete sin lo que deseas Y que gané Mis noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedó De tu maldito amor Solo costal de desilusiones Mutiles de mis pasiones Te di Lo que tú sabes No llores con nadie Solo mi amor Fui buena amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Y ya no regreses Ingrata No se acabará mi vida No me cortaré las venas No llores No hagas escenas Vete sin lo que deseas Y que gané Mis noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedó De tu maldito amor Solo costal de desilusiones Mutiles de mis pasiones Te di Lo que tú sabes No llores con nadie Solo mi amor Fui buena amante Y si un día regresas Será demasiado tarde De tu maldito amor Y si un día regresas 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 A ritmo de cumbia sabrosita Se lo enviamos Carnales de Nuevo León Se llama No le hace No le hace Que le aunque Juro A ver Me prometiste un besito Otro más Que yo quisiera Me juraste Que sería Solamente Para mí Me dijiste Que sería Todo lo Que yo he soñado Pero tendría Que casarme Y esto Yo Te respondí No le hace Que le aunque Al cabo Que con Que No le hace Que con Que Al cabo Que le aunque No le hace Que le aunque Al cabo Que con Que No le hace Que con Que Al cabo Que ya 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 Me prometiste Un besito Otro más Que yo quisiera Me juraste Que sería Solamente Para mí Me dijiste Que sería Todo lo Que yo he soñado Pero tendría Que casarme Y esto Yo Te respondí No le hace Que le aunque Al cabo Que con Que No le hace Que con Que Al cabo Que le aunque No le hace Que le aunque Al cabo Que con Que No le hace Que con Que Al cabo Que No le hace Que con Que Al cabo Que le aunque No le hace Que le aunque Al cabo Que con Que No le hace Que con Que Al cabo Que Ya 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 Bien Te va A ritmo De cumbia Sabrosito No le hace Que le aunque Para usted Y continuamos amigos Otro de los clásicos Muy tuyos Se lo enviamos Carnales De Nuevo León Se llama El Chubasco Y ahí Te va Pero mi amigo ¿Por qué Estás Tan Triste Pues Coboró Si Me Sobra Razón Porque A la Joven Te amaba En un Tiempo Ahora es Dueña De otro Corazón Como a las Once Se embarca Lupita Se va A embarcar En un Buque De Vapor Y yo Quisiera Formarle Un Chubasco Y de Tenerle Su Navegación Hoy No Más Écheme Compa Como a las Once Se embarca Lupita Se va A embarcar En un Buque De Vapor Y yo Quisiera Formarle Un Chubasco Y Detenerle Su Navegación Amigos Se lo enviamos Se llama El Chubasco Clásico Para Usted Carnales De Nuevo León Gracias Gracias Amigos 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 Su 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 mamá Tuvo La culpa Pues Ella La Desanimó Y Y Y por Y por Esa Calle Vive Ella 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 lloraba Otro día Por la mañana De De un Sentimiento Que Ella Ella guardaba Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba Mentiras Mentiras Yo No Le ruego Ese Tiempo Ya Se Acabó Hoy Hoy No Más Y Esto Es Carnales De Nuevo León Ella Lloraba Otro día Por Por La Mañana De Un Sentimiento Ella Guardaba Se Agachaba Y Sonreía Pensaría Que Le Rojaba Yo Mentiras Yo No Les Ruego Es El Tiempo Ya Se Acabó Y Ahí Te lo enviamos Gracias Gracias Tema Muy Tuyo Se Lo enviamos A usted Gracias Y Y aquí Continuamos Amigos Nuestros Y nos Vamos A ritmo De Cumbia Sabrosa Se Llama Como Como Estás Tú Una Una vez Le Confesé Mi amor Recuerdo bien Entonces Ella Dijo Que Me Amaba A mí También Ahora Que Le He Vuelto A ver Me Pide Sin Cesar Que Olvide Lo Pasado Y Que Volvamos A Empezar Como Estás Tú Uh Qué Qué Tal Si Tú Si Tú Y Yo Volvemos A Na 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 A ser Igual Que Ayer Los Dos Na 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 Y Con Calor Ella Dirá Na 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 Vivo Solo Por Tu Amor Cómo Estás Tú Uh Qué Tal Si Tú Na 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 Si Tú Y Yo Volvemos Na 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 A ser Igual Que Ayer Los Dos Na 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 Y Con Calor Ella Dirá Na 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 Vivo Solo Por Tu Amor Amor Cito Una 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 vez Le contesté Mi amor Recuerdo bien Entonces Ella dijo Que Me amaba A mí También Ahora La que Le vuelvo A ter Me pide Sin cesar Que olvide Lo pasado Y que Volvamos A empezar ¿Cómo Estás? Tú Uh ¿Qué tal Si tú Na 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 Si tú Y yo Volvemos Na 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 A ser Igual Que ayer Los dos Na 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 Y con Calor Ella Vivo Solo Por Tu Amor Y Amor Se llama ¿Cómo Estás? ¿Cómo Estás? Se lo enviamos Carnales De Nuevo León Gracias Gracias Y nos vamos Adelante Continuamos Sigue y sigue Carnales De Nuevo León Y aquí Este tema Muy tuyo Se llama Tu infame Engaño Y ahí Le va Cariño Mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas En los ojos Te digo Adiós No quiero irme Mi Dios Lo sabe Que me duele Tanto Si Fuimos Fuimos Muy felices Pero hoy Se termina No quiero irme No quiero irme No quiero irme No quiero irme A pesar A pesar de tanto A pesar de tanto Daño No quiero irme No quiero irme No quiero irme A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Gracias por ver el video